Estaba para las niñas lindas El amor es otra cosa Te vi pasar, me viste a mi Nuestros ojos se cruzaron y no supe que decir Dijiste tu, es el amor Pero niña soy mayor y no quiero lastimar tus sentimientos Niña no me busques más Soy hermano, no de palo Y estas cosas cuando yo te rechazo sin saber Que no quiero hacerte daño Eres linda, ya lo sé Más lo tuyo es tu capricho Nada sabes del amor Yo no te puedo enseñar Sé que no tengo derecho Me vi pasar, me viste a mi Nuestros ojos se cruzaron y no supe que decir Dijiste tu, es el amor Pero niña soy mayor y no quiero lastimar tus sentimientos Niña no me busques más Soy humano, no de palo Soy humano, no de palo Y estas cosas cuando yo te rechazo sin saber Que no quiero hacer Que no quiero hacerte daño Eres linda, ya lo sé Más lo tuyo es tu capricho Nada sabes del amor Yo no te puedo enseñar Sé que no tengo derecho Te voy a aparecer en Guadalupe, Nuevo León Va a aparecer en Guadalupe, Nuevo León ¡Vamos! 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 ¡Vamos!